Si alguien ve escritos estos números, seguramente identifique al instante que se tratan de coordenadas geográficas, dos números que identifican una posición en la superficie de la Tierra. Y además, hoy en día, obtener estas coordenadas desde cualquier punto en el que estemos es relativamente fácil gracias al GPS o Global Positioning System. Pero, ¿cómo es capaz este sistema de proporcionar una ubicación tan exacta? La respuesta corta es con satélites, pero la respuesta larga requiere un poco de geometría. Supongamos que tenemos unos ejes de coordenadas en 2D. Si queremos representar un punto, solo necesitamos dos números que lo que vienen a indicar es las respectivas distancias a las rectas marcadas por los ejes. Los ejes no podrían estar definidos si no fuera por estos tres elementos, un origen y dos direcciones, que se determinan por los puntos 1,0 y 0,1. Estos tres elementos permiten la identificación unívoca de puntos en el espacio 2D. Si lo llevamos a la superficie de la Tierra, el origen de coordenadas estaría en el cruce del ecuador con el primer meridiano, un punto en el mar de África. Pero está claro que no sería muy viable medir de alguna forma la distancia de un punto a estas dos rectas imaginarias. Tendríamos que tener algún tipo de detectores a lo largo de todo su recorrido para poder medir la perpendicular, y está claro que eso no es viable. Llevemos el problema a un plano cualquiera, en el cual situamos un punto del que queremos saber su posición dentro del plano. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una referencia, por ejemplo, un origen de coordenadas. Podemos determinar el punto a con su distancia al punto o. El problema es que existen infinitos puntos a esa distancia del punto o, así que con un solo origen de coordenadas no es suficiente. Si cogemos dos, la cosa cambia. Si determinamos que el punto a se haya a distancia de 1 de o1 y a distancia de 2 de o2, resulta que en todo el plano solo podría haber a lo sumo dos puntos que cumpliesen estas condiciones. Y digo a lo sumo porque es probable que la intersección de estas circunferencias se diese o bien en un punto solo o bien que no se diera, dependiendo de sus radios. Para poder determinar la posición del punto a de forma unívoca haría falta un tercer origen que no esté alineado con los otros dos, si de esta forma las tres circunferencias con centros en estos puntos y con las distancias como radios intersecarían como mucho en un solo punto, en A. Este método de posicionamiento se conoce como trilateración y es en lo que se basan los sistemas de GPS. Un GPS habitualmente identifica tres coordenadas, latitud, longitud y altitud. Por tanto, al ser tres dimensiones necesita como mínimo cuatro satélites para poder determinar las tres coordenadas de un objeto. Si lo imaginamos en el espacio, en R3 la intersección de la superficie de dos esferas es una circunferencia. Si añadimos una tercera, nos quedan dos puntos, así que hace falta una cuarta esfera para determinar un punto unívocamente. A grandes rasgos el proceso es el siguiente. El receptor localiza como mínimo a los cuatro satélites GPS más cercanos y sincroniza sus relojes con ellos. Mientras tanto, los satélites calculan el tiempo que tardan las señales en ir y volver. Y sabiendo la velocidad de las comunicaciones y el tiempo empleado, calculan el espacio que los separa del dispositivo y se lo envía. Esto determina un punto único sobre la superficie de la Tierra, sujeto a algunos errores, claro. Cuantos más satélites haya involucrados en los cálculos, menor será el error. Pero al usuario no le aporta ninguna información útil saber la distancia que tiene con los satélites, sino la que tiene respecto al origen de coordenadas de la Tierra. Así que en el proceso hay que traducir de grados a metros y viceversa. A las operaciones de este estilo se les llama cambio de base. Pero para este caso solo hay que resolver un sistema de ecuaciones, cuyos cálculos en los satélites están muy optimizados y son prácticamente inmediatos. Pero las matemáticas que hay detrás vendrían a ser algo parecido a esto. Conocida la latitud, longitud y altitud de los cuatro satélites, se desarrolla la norma de la distancia del dispositivo a cada satélite con las distancias en metros. Lo que da cuatro ecuaciones cuadráticas con tres incógnitas, que ignorando algún error de precisión tiene solución única. Y eso da las distancias en metros del dispositivo al origen de coordenadas, y solo hace falta volver a traducirlos a grados minutos y segundos. El sistema GPS no fue el primero en aprovecharse de un sistema de posicionamiento basado en triángulos. Desde hace ya tiempo existen los llamados diagramas triangulares o ternarios. Y qué habría sido de la navegación todos estos siglos sin la trigonometría y la triangulación. Que es un sistema parecido a la triliteración, solo que se basa en los ángulos y no en las distancias. Y también cualquier fan de las series policíacas habrá caído en el detalle de que cuando se quiere localizar una llamada telefónica, lo llaman triangular la posición. Esto es que, tomando como referencia una distancia máxima a ciertas antenas, y la posición relativa de estas se puede acotar en un espacio cada vez más pequeño desde donde se realiza una llamada. Lo que vendría a ser como hacer un diagrama de Ben en un mapa. Y como siempre, más referencias de todo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!